Este 8 de enero, la Casa Oswaldo Guayasamín se engalana por dos razones. Se cumple el aniversario 28 de la Casa Homónima, situada en el casco histórico de la Habana, y se presenta la imagen del calendario de bolsillo 2021 de Radio Habana, Cuba, un retrato realizado por Guayasamín a nuestro historiador de la ciudad, Eusebio Leal Spengler, fallecido el 31 de julio del pasado año. Fidel estuvo acá en la habitación de la Habana, entonces nos parecía muy importante que se celebrara este acto acá, hoy, en el viernes. Fidel posó cuatro veces para Guayasamín. Aquí, Arianna y este museo, también Fabián, tienen dos originales de Fidel. Hay otro original que está en la Fundación Doña Jiménez, y el primero está perdido. Increíblemente, pero está perdido. Creador al pintor. Cuando decidió hacerme un retrato, en secreta ambición de todo el que cultiva la amistad de un artista, y en este caso de un gran retratista como él, recuerdo que pasó muchísimo trabajo. Él pintaba escogiendo una música para cada uno de sus modelos. Y en este caso, sudó y sufrió, porque decía que no podía encontrar, hasta que finalmente halló el alma de su amigo y poder llevarla a su pintura. En este sentido, me enamoré mucho de su método de trabajo. Cuando terminaba la fatiga creadora, salíamos juntos al balcón de su casa, que no era otra cosa que un espacio desde el cual se veía toda la ciudad de Quito sobre un espejo del agua. Él tenía la intuición de que había vivido muchas vidas, y que iba a vivir otras más en el tiempo venidero. Este 8 de enero del 2021, asistieron al homenaje por la fundación del Museo Casa Guayasamín y la presentación del calendario 2021 de Radio Habana Cuba, trabajadores de esta emisora, del museo, amigos de estas instituciones y admiradores de la obra del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. Fue una realización del equipo de trabajo para los medios audiovisuales de Radio Habana Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!